¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Están preparados para vivir una noche espectacular? ¡Unica! ¿Están listos para avisar y saltar? Quiero escuchar el disco de los pibas Primero quiero presentar a toda la gente que ya les pongo en el video acá arriba Quiero saludar también a Mariana Arias ¡Vámonos a Mariana! Mariana, buenas noches Gracias por estar aquí con nosotros por invitarnos a ver si pueden estar aquí con nosotros Ahora si! Asi comienza el Jogo en vivo Sube la bala! Aquí! ¡Vamos a Mariano y sube! ¡No más! ¡No más! ¡Aquí suena Jogo en la grande y papá! ¡Aquí suena Jogo en vivo! ¡Sube la bala! ¡Aquí suena Jogo en vivo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!